La última vez, espada, pata y su nombre se ve como el que La mirada no importa si te lo dice Ahora estás abajo y estoy Y mira la noche ya no era oscura nada de Pinche espera Y todos bien Ven, 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 ven Porque sé que soy linda porque todos bien Con los ojos cerrados y detrás de él Con los ojos cerrados siempre me lo suelto Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Sé que me ha quedado mal Que ya llegó la buena, la que viene de allá La que ya no se regresa Que vive, que goza A la que llama boca La que se levantó Tu plan de ataque no funciona No hay reina Conmigo se te corta No querías lastimarme No querías lastimarme No querías no se regresar contigo ¡Que no te digas, que 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 no te digas mi propia vida Que es por mí que te tiene, que es por mí que te asciende Que siempre contarás conmigo, que entre dos es más fácil cargar una cruz Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Nadie sabe que pierde hasta que otro me agasta, soy rebelde Y ahora manda que las piernas, el camino no se llama